hola amiguitos en el 2021 hice un video de minecraft que les dije que si le daban like el señor gatito que ya no se llama así se llama Maki hola por si acaso ignoren mi piano eeeh 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 hicimos un video así miren les voy a mostrar mi computadora que es así que ya tengo esta pantalla de Cuphead y me gusta Cuphead yyyyyy mañana me van a instalar y voy a grabar un video de Cuphead ahí está listo ahora dentro de Bill ajá y yo tu aqui eeeh voy a buscar mi canal y esto en el que se llama es acu así un poquito por aquí y esto va ay no 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 y esto va así eeeh ahi va quedando y hay una F, una M, una A y una F y listo y aquí no sale este canal ya casi llegamos a los millones y estoy muy contento por eso y ahora vamos a ver nuestro vídeo por ahora tengo harto vídeo ya hechos y películas y series porque digo, continuará es, no, este no era, nuevo, pack mmm, mmm mmm, no digo Tampoco es Otro Otro Video que no está aquí Estos son Una de las primeras Vídeos que tengo Mmm, que raro A ver No sonrido De Roblox Ya me perdió Roblox Ya no lo tengo Lo siento pero no podemos Grabar más videos de Roblox Tengo que instalármelo todavía En la computadora Pero si tengo el Minecraft Que le iba a enseñar el video De Minecraft Que ya tengo hartos Cositas Y voy a agrandar un poquito la pantalla Que chiste nomás Ahí ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve Ahí Ahí se ven todos mis videos Y ya No, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? Se fue para China No, que cun... No, aquí no Está bien Lo tendré que buscar Por esta línea Y se grabó Ya se vi Muy abajo No, aquí no Aquí está Este videíto De que estábamos Hablando de Una cosita Que ya Ya Antes había perdido El Minecraft Lo volvió a recuperar Y se borró Todo lo que teníamos Pero Ya es En este 2022 Podemos Grabar Este videíto Ok Ok Vámonos A la Minecraft Ok Ok Ya estamos En Minecraft Hola Lobitos Me parece Hacerme Algo de De herramientas De ellos Palitos Y un poquete De madera Conseguí Nuestros primeritos Ya Malditos Vendría Ven Una Chair Vamos a hacer Más palitos Pip Y cinco palitos Un escudito Una espadita Y dos Pip No me Alcanza No me Alcanza Por favor No me Voy a dar Mis palitos Mi Matadita Y Mi Oscudito Que Me lo voy a poner Aquí 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 En mi cara Dame Mi carita No Porque Ya me voy a llevar Un poquito Un poco Y Algunas Luces Y Yo Ya Tengo Madera Acá Entonces Estamos Preparados Listo Por Bueno Adiós Lovitos Eso Me vendría A ser Una Buena Pal Pal Ahora Saca Más Ahora Ya se viene Lo difícil Voy a volver Hacia Arriba Y Aquí Yo creo Que va a estar Tan Rápido Mi Piquito Voy a Acer Este Ok Si Pala Rápido Oh, carvón. Qué rico. Qué bonito. Iba a decir ya. Qué bonito carvón. Voy a recogerlos. Y este está bien. Este también. Y ahora sí. Esto es lo de acá arribita. Y entonces pues vamos a continuar abajo. Ok, ya nada más. Uy, me equivoqué. Luz. Uh, hierro, hierro. 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 Eso me lo tendré que llegar para arriba. Claro. Escucho agüita. Pero yo necesito diamantes. A ver, voy a subir. Uy, no tenemos que dormir. Por eso voy a subir. Bueno, es momento de dormir. Buenas noches. Al día siguiente. Bueno. Seguimos con esta huestela del diamante. ¡Pone por acá! Ah. Ah, ah. Hola. Qué tanto. Gracias por los huesos. Ok. Tengo flechitas. Más carbón. Me voy a guardar estos huesitos. Y estas cositas. Aquí. Sí. Me lo voy a guardar. Aquí. Seguimos. Con la búsqueda del diamantito. Porque en casa así me muero. Dejo la cosita. Eh, like para la segunda parte. Y entoncesオ no la mezclad Easy. Ya no lapa emence. ¡Buenata!!! Qué tanto. Si te interesa.